Acaríciala Este mensaje Ya tú le llegaste hace rato Y es que no hay manera de ser maldito Sacar tu recuerdo de mi corazón Como una mirada que me trajo Y no me ha querido oído más Y es que no hay manera de ser maldito Sacar tu recuerdo de mi corazón Como una mirada que me trajo Y no me ha querido oído más Fue que me quedé De tus encantos, de tus malditos Fue que me quedé Prisao Como una mirada que me trajo Fue que me quedé De tus encantos, de tus malditos Fue que me quedé Y no me ha querido oído más Y es que no hay manera de ser maldito Sacar tu recuerdo de mi corazón Como una mirada que me trajo Y no me ha querido oído más Tim Loren, Tim Loren, Tim Loren, Tim Vamos a hacerlo Un poco todo va a gastar El fuerte Acabó tonto Con Loni Oye Lolo Ya yo tengo todo Mirense todo Omega El fuerte Lolo El cuarillo Acarícial Omega Ah, hipólica al piel El fuerte Acabó tonto Sí ¿Tú tan claro ya? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Quiero contigo Conversar Y una silla Para tu mesa Ya tosado Una cerveza Para decirte que te desví Y esa respuesta Y tú también Métete la lengua en el oído Pa' ver si te quedas conmigo Acaríciala Y yo la vi La conocí Me la acerqué Y le sonreí Le dije Mami, ¿cómo te va? Dame tu número Que te voy a llamar Tú te ves bien Yo te quiero robar Mamita mía Dame una oportunidad Me están grabando Cámara enfocando Y yo en Platinum Poniendo el mambo Me le pegué Le enamoré Al otro día A comer la saqué Y en la noche A la disco la llevé Y desde entonces Yo me la robé Y yo con ella Tengo una familia Ella me acompaña Ella me alivia En Platinum Tan sin club El hombre El que acabó con todo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Quiero contigo Conversar Y una silla Para tu mesa Para compartir Una cerveza Para yo decirle Que te ves bien Y se recuerda Y tú también Hablarte bonito A lo mismo Pa' ver si te quedas conmigo Y es que no hay manera De que pueda yo Sacar tu recuerdo De mi corazón Como una mirada De mi trabajo De mi trabajo Y no me he querido Y no me he querido Dile que no hay manera De que pueda yo Sacar tu recuerdo De mi corazón Como una mirada De mi trabajo De mi trabajo Y no me he querido Vamos al mambo Vamos a hacerlo Ya El fuerte Acabo junto Puta cloro Yo sé que es puta cloro Nunca te cruces Que te va a salir una hernia El fuerte Lo mató Puta cloro Se le entrena El fuerte Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Quiero contigo Obrumbensas Que una afs 저 Digas tu immediate Pa' que no beban una cerveza Pa' yo decirle que te ves bien Y se respondan Y tú también A volarte bonito el oído Pa' ver si te quedas conmigo Me le acerqué, se veía bien En una escala yo le di un 100 Me puse nervioso cuando la vi Me le acerqué y le pedí Dime tu nombre que yo estoy asfixiado Te vi una vez y ya estoy arrebatado Loco, loco con tus ojos Me deja loco con tus pelos Tan hermoso en tu figura Y tu cuerpo excepcional Y ese vestido te queda sin igual Dame tu número que te quiero mandar El que es lo menos a ti te quiere robar Si yo te llevo tú no te arrepentirás Porque yo sé que a ti te gustará Si yo te robo a ti te voy a llevar De la pormada yo te la voy a juntar Hola que tal, como te va Quiero contigo conversar Y una silla Para tu mesa A tomar tu vida Una cerveza Y yo de siempre que te desvíe Que se arrepentó Y tú estás bien Hablarte bonito el oído Pa' ver si te quedas conmigo Diga que no hay manera De que pueda yo Aper tu recuerdo de mi corazón Como una mirada Que me atrapó Y no me ha querido Diga que no hay manera De que pueda yo Aper tu recuerdo De mi corazón Como una mirada Que me atrapó Vamos al mambo En plastilio En vibola En vibola ¡El fuerte! ¡Acabó con todo! ¡Nanti, nanti! ¡Din, doy, din, doy! ¡Din! ¡Acaricia! ¡Nanti, nanti, nanti! ¡Acaricia! ¡Nanti, nanti! ¡Nanti, nanti! ¡Nanti, nanti! Ya no te quiero soltar Ya no te quiero soltar Cada día yo te quiero Ya no te quiero soltar Te tengo a mi lado Todo el tiempo yo te he buscado Yo te quiero y te adoro con el alma Y ahora mismo sé que no estoy equivocado Ya no te quiero soltar Cada día yo te quiero más Yo no te quiero soltar Cada día yo te quiero más En Platín y Andrés Incluso 19 de este va Pero full Comida Oigan a los perros El fuerte Sácalo del aire El venido sin Acaricia la vida García las Oigan a los perros Acaricia la vida Gracias.